Hola, yo soy Daniela Carrillo y les voy a dar unos tips para un buen saque. Las cosas más comunes a la hora del saque son lanzar mal la pelota, pones atrás en un aire sin mal, o pegar tarde a la hora y no posicionarme en los pies. Con un buen saque debes lanzar la ola adelante y debes saber dirigir bien la ola donde se es. Saber manejar los tres diferentes saques con kit, con hosco o plano. Con unas piernas siempre en cualquier saque, para que debes lanzar una mejor potencia y la ola vaya más rápida. Con Slides podemos lanzar la ola más a un lado y se va a poner hacia adelante.